La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y San José Chiltepec por la temporada de lluvia. Con un paro de brazos caídos, trabajadores del penal de Ixcotel exigieron la impermeabilización de sus oficinas, que en esa temporada de lluvia se han llenado de goteras. Los integrantes de la corriente izquierda democrática nacional del PRD no permitirán que se anule el triunfo de su candidato a la diputación por el distrito de Tlaxiaco. A partir de 2017, Oaxaca tendrá 10 y 11 distritos electorales, afirmó el Instituto Nacional Electoral. Este miércoles, el MULT inició sus acciones de protesta en Oaxaca para exigir avances en la investigación del asesinato de su líder, Heriberto Pasos.